Y ya nos acompaña Daniel Soto, jefe de estrategia de inversión de Forex Chile para proyectar el comportamiento que van a tener las bolsas. ¿Qué tal Daniel? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, antes de proyectar quería comentar qué es lo que había pasado ayer con la bolsa chilena, que es digno de comentar después de las elecciones, que tuvimos un crecimiento de la bolsa de más de un 1%, ¿ok? En circunstancias uno hubiese pensado que, bueno, que si ganaba la nueva mayoría, que planteaba unas reformas espantosas para la economía chilena, íbamos a tener finalmente caída en la bolsa, pero sin embargo esto no fue así. Nosotros se lo atribuimos a las siguientes razones. Punto número uno, lo que habíamos hablado muchas veces acá, era no tan importante finalmente quién vaya a salir de presidente. Acá el mercado ya tiene descontado que iba a salir Michel Bachelet. Acá lo importante era cómo se va a componer finalmente el Senado. Y estamos viendo que la nueva mayoría, para poder hacer reformas constitucionales, va a tener que sí o sí negociar con la Alianza, porque no tiene el quórum de dos tercios que se requiere para hacer las reformas constitucionales. Entonces, por ese lado, entre comillas, se asegura la estabilidad de la mayoría de los estatutos constitucionales que están rigiendo hasta ahora en nuestro país. O sea, eso es punto número uno. Punto número dos, acá se decía que el país está a un nivel de polarización impresionante, de que estábamos poco menos que al borde de la ingobernabilidad. Sin embargo, candidatos que eran totalmente radicales, como por ejemplo Roxana Miranda, realmente tienen un resultado muy bajo, en torno a un poquito más del 1%. Y el tercer punto, que para mí no es menor, que para mí es muy importante, es que un 45%, entre un 44 y un 45% de la población se haya abstenido a votar, eso te quiere decir que finalmente la gente acá no está viendo como que estamos pasando por un proceso de cambio y un proceso de ciclo que es impresionante. Porque cuando ocurren ese tipo de cosas en un país, finalmente lo que tenemos es que todo el mundo sale a votar. Lo pudimos ver en 1988, cuando casi el 100% del electorado fue a votar. Lo pudimos ver hace muy poco en las elecciones en Venezuela, que fue un 70% del electorado a votar. O sea, ahí se estaban jugando cosas bastante, bastante importantes. Vimos también que en la primera elección entre Obama y Bush, estábamos viendo ahí que también gran parte del electorado, o mucho más, digamos, del electorado promedio, que va en Estados Unidos a votar, fue a votar. Acá estamos hablando que la mitad del electorado fue a votar, es decir, acá no se están jugando un país de un color o un país de un color totalmente diferente. Y eso es lo que han visto finalmente los inversionistas internacionales y lo que han visto los inversionistas en general. Y es por eso que la bolsa terminó subiendo un poquito más de un 1%. Así que lo que nosotros tenemos pensado hacia adelante es que Chile sí puede tener alguna reforma, que pueden ser mayores impuestos en algunos sectores. Sin embargo, de que finalmente no vamos a tener un cambio radical de pasar de ser un país, digamos, de un tipo de economía capitalista a un tipo de economía totalmente diferente. Eso yo quería dejarlo como bastante claro. Y el jueves vamos a estar revisando cómo han salido los resultados de las empresas tirenas, que también es muy importante para saber cómo va a estar la bolsa nacional de aquí en adelante. Bien, pues. Muchas gracias, Daniel. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.